Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra madre su hermano en Cristo Erick Ramírez detrás de cámara en edición sonido en todo Efraín Mora mi hermano y compañero aquí está él riéndose bendito sea el Señor a todos ustedes hermanos y hermanas como siempre le damos la cordial bienvenida a una entrega más de este espacio realmente me llena de muchos regocijos poder compartir con ustedes sabiendo también que ustedes a través de las diferentes formas que tienen para comunicarse con nosotros lo están haciendo eventualmente durante toda la semana gracias de verdad gracias por su sintonía y gracias también por orar por nosotros para que podamos seguir en el aire y de esta forma ya precisamente el programa hoy quiero hablarte ya está en el aire bienvenidos una vez más a un encuentro con el Señor a través de nuestro programa esta semana la música nos habla con los alumnos de la escuela Juan Pablo Duarte desde Nibaje en la vega República Dominicana que nos dice el reverendo Emiliano Acevedo rector y fundador ciudad de la divina misericordia Santiago República Dominicana Erick Ramírez continúa la serie sobre la pedagogía de Jesús su forma de enseñar en la actualidad reportaje quien es la Virgen María para ti con Dios todo sin Dios nada no le cambies Este programa llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Telefono 809-276-1716 Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Telefono 809-583-0028 Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más En dos locales, calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible, gratis AIE Porcelana, laboratorio dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis y libre de metal Y más, La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet, San José El Cazabe Pega Contó Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos Como si fuera una naranja Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur Generando una deuda ecológica ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países Lo que no se les permite hacer en los suyos Es indignante Hoy, no mañana, hoy Tenemos que cuidar la creación con responsabilidad Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados Sino que se compartan de manera justa y respetuosa No al saqueo Si al compartir Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Hoy Hoy quiero hablar de querido hermano Hace un tiempo estuvimos compartiendo en una de las comunidades de aquí, de la ciudad de La Vega Con estos alumnos, es un grupo muy grande Que nos dan unas melodías y unas canciones Quiero resaltar que a propósito de que el año escolar inicia Y de otra manera, en otro formato Es para motivar de una forma u otra a estos jóvenes que ahora están estudiando Y están realmente incursionando en lo que es una nueva trayectoria estudiantil Compartimos con la escuela de Nibaje, Juan Pablo Duarte En hoy quiero hablarte, la música nos habla En la fragua de la escuela Nuestra patria fue forjada Y el calor de su enseñanza Le infundió vida sagrada La gloriosa trinitaria Que enjudar a su heroísmo Fue la cátedra primera De moral y de civismo Fuerza era que a un maestro Preparar a su hermoso Preparar a la conciencia Donde habría de nacer La soñada independencia Que es así como cantando Tus virtudes callarés Junto al padre de la patria La figura del maestro En la escuela se te honra Por tus hechos sacrosan En las letras y las notas Encendidas de tus cantos Y al honrar te recordamos Tu patriótico heroísmo Que es el cruce del maestro Que los dos son uno mismo La bandera dice patria Y al decirlo se revela Y es el alma de la patria Señalándonos la escuela Que es el alma de la patria Que es el alma de la patria ¿Qué es el alma de la patria ¡Gracias! ¡Gracias! También suscríbete a su página web ericramiresrd.com y canal de youtube.com slash ericramires Escríbele a su email ericramiresrd.com o whatsapp 809-299-8338 Reverendo Emilio Acevedo, rector fundador de la ciudad de la Divina Misericordia de la ciudad de los 30 caballeros En Santiago, República Dominicana Y quiero compartir con ustedes sus palabras y algunas imágenes del lugar En ocasión de lo que se ha generado a causa de esta pandemia del COVID-19 ¿Por qué? Porque es un lugar para tú sentarte, escuchar los pajarillos, escuchar el viento, sentirlo Es un lugar muy ameno para encontrarse con Dios, con uno mismo y por qué no, con los demás En Hoy Quiero Hablarte presentamos ¿Qué nos dice? Mi nombre es el Padre Emilio Acevedo y hoy quiero hablarte de un lugar maravilloso Que se llama la ciudad de la Divina Misericordia Donde está ubicado el santuario de Nuestra Señora de la Misericordia Es un lugar de peregrinación, de encuentro con Dios Un lugar donde cada persona que nos visita recibe sanación, recibe paz Por eso es el lugar de la Madre de la Misericordia Ella en su corazón misericordioso De donde salió el mismo Jesús, el Cristo de la Misericordia Abre su manto de misericordia para recibir a todo el que visita este lugar Este lugar del santuario comenzó hace cuatro años Cuatro años de trabajo intenso Y fue de una manera muy, muy especial Un servidor visitando Massachusetts, el santuario de la misericordia Vi aquello tan maravilloso Que dije ¿Por qué no hacer algo parecido en nuestro país? En República Dominicana En nuestro proyecto de la ciudad de la misericordia Y regresé a este lugar Y tomé la decisión de comenzar Todo está en tomar una decisión ¿Sabe cuál es? Decisión de comenzar Todos podemos tomar una decisión hoy De comenzar Pues tomé la decisión de comenzar Haciendo los cimientos del santuario, las zanjas Pero sin dinero Como todas las obras de Dios Que tienen, diríamos, la misma línea Yo suelo decir que las obras del mundo No comienzan si no tienen dinero en el banco Las obras de Dios comienzan sin dinero en el banco Con mucha fe Con mucho amor a Dios Y se logran maravillas Prueba de ello es este santuario Pues cuando comenzamos a hacer los cimientos Esto era un monte Un cerrito lleno de maleza Y una señora nos visitó esos días Ella venía muy deprimida Se le había muerto su mejor amiga Vivían en la misma casa Y se amaban más que familia Y ella no podía superar ese trance en su vida Pues cuando ella vino a este lugar Recibió mucha paz Y mucha sanación Cuando la traje al lugar donde se ha construido el santuario Ella me preguntó Padre, ¿qué va a hacer usted aquí? Y yo le contesté Aquí vamos a hacer un santuario Y me pregunta ¿Y usted tiene el dinero para hacerlo? Y le digo No Solo tengo mucha fe de que esto se hará Y ella me miró y me dijo Padre, yo le daré ese dinero Que usted necesita para hacer esta obra Yo la miré con unos ojos de sorpresa Y a la vez de alegría Porque vi en la mano de Dios La mano de Dios Que importante confiar en la providencia de Dios Pues aquella mujer se había hecho providencia de Dios Para hacer este santuario A los seis meses Este santuario ya estaba hecho Ella vino a la inauguración Y al regresar a Miami Donde vive El abogado de su amiga le llama Y le dice que su amiga le había dejado una herencia Cuando ella va A hablar con el abogado El abogado le dice la cantidad Que le había dejado su amiga Y era justo La cantidad de dinero Que ella había gastado En hacer este santuario Maravilloso Así es Dios Dios es así De sencillo Pues aquella mujer Sorprendida No se quedó con ese dinero Sino que nos ayudó A hacer la enfermería Para nuestros ancianos Que aquí habitan Eso es la generosidad No dice Ah bueno mira Dios me ha devuelto en dinero Entonces voy a hacer otra cosa No ella lo dedicó Para seguir haciendo caridad Y eso es lo importante Este santuario posee Un regalo muy especial Que nos ha llegado desde Polonia Donde vivió Santa Faustina Cahuasca En su convento Donde ella vivió y murió Pues desde allí Y nos ha llegado Una reliquia Que es un huesecito De su mano Con esas manos Que ella escribió Ese precioso diario De la misericordia Donde todo el que lo lee Siente que Dios Le habla al corazón Pues Esa reliquia Está aquí En este santuario Una bendición Muy especial El cuadro también Que está aquí De la misericordia Es Enviado Desde Polonia También Una imagen Que el mismo Jesús decía Que en eso En los ojos Que están En la imagen De la misericordia Es la misma mirada Que el tuvo El viernes santo Cuando murió Que preciosidad La misma mirada Que Jesús Tuvo Aquel viernes santo Cuando murió En la cruz Es la misma mirada Que está En la imagen De su misericordia Es decir Que Al dejarte Tu mirar Por los ojos De la divina misericordia Por el mismo Señor De la misericordia En esta imagen Él te está Mirando Con la misma mirada Que miró Al mundo Antes de morir Con una mirada Llena de compasión Llena de misericordia Esto es precioso Por eso te invito A venir A conocer este lugar Hay varias peregrinaciones Que vienen De varias ciudades Y también De fuera De Nueva York De Miami Peregrinaciones Que vienen A visitar Este lugar Porque cada vez Que se visita Cada persona Recibe una gracia Especial En este santuario Han recibido Muchas personas Sanación De cáncer Una señora Me decía Padre Están sucediendo Están sucediendo En este santuario De nuestra señora De la misericordia Y por eso Te invito Te reitero La llamada Para venir A conocer Este lugar Tan digno De ser Visitado Como es La ciudad De la divina misericordia Y en ella El santuario De la madre De misericordia Te esperamos Agradezco Al reverendo Emilio Que me ha enviado Estas imágenes Y sus palabras Para que Ustedes Y yo Podamos también Buscar un momento Y visitar Este lugar Para relajar Un poco Para despejar Un poquito La mente Y desestresarnos Porque es necesario Buscar lugares Como estos Para estos días Que estamos viviendo Gracias al reverendo Dar gracias A Dios Por medios De comunicación Como estos Que transmiten La palabra De Dios Enseñanza Doctrina De Efequesis Entre otras Formas De evangelizar En estos tiempos Actuales Para poder Sostener Una plataforma Como esta La voz de María El canal Que conduce a Cristo Es necesario Entonces contar Con la colaboración De hermanos Y hermanas Que en sus negocios En sus empresas Aportan un granito De arena Para poder Entonces Susanar Deudas económicas Que de una forma O otra Hay que realizar Hay que pagar Cada mes O cada semana Yo cuento Con la colaboración De De La Rosa Instrumentos musicales Iluminación Pro audio Y taller Y taller de reparación Ellos están En Santiago de los Caballeros En la calle Pedro Francisco Bono Número 69 Frente a la parada De Samaná Usted puede llamar Al 809-276-1716 De La Rosa Instruments Impro oficinas Excelencia Inmuebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos En Santiago República Dominicana 809-583-0028 Impro oficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Con el teléfono 809-573-7924 Y en la calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana 809-573-7999 Ellos tienen Delibre disponible Para usted A y E Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fija Removibles Implantes Circonia Prótesis libre De metal Y más En La Vega Y en Santiago República Dominicana Llamemos A 809-242-4142 Y 809-241-4142 A y E Porcelana Laboratorio Dental Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y Carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos Y Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Agradezco infinitamente Que usted ore Por aquellos que son Mis colaboradores Mis anunciantes Para que ellos puedan También prosperar Económicamente Y ser bendecidos Por Dios A través de este aporte Que dan para que el programa Hoy Quiero Hablarte Continúe en el aire Cristo Jesús apareció En una condición Que lo situaba Entre los pecadores mortales Y el justo inmortal San Agustín Interesante Palabra santa De San Agustín Que tuvo una conversión Muy fuerte Muy impactante En su vida Fíjate que Se cuenta Santa Mónica La madre de San Agustín Durante 30 años Estuvo orando Por su hijo Teniendo también Un esposo alcohólico Y San Agustín Llega a ser incluso Doctor de la iglesia Así como Santa Tomás Y otros santos de la iglesia Y santas también Y él nos dice algo Muy sencillo y profundo Jesús hombre Jesús Dios En lo divino Pasa a lo Humano Lo santo A lo mortal Fíjate Y estas dos dimensiones Estas dos personalidades Me llaman la atención La poseemos usted y yo Me asombro Usted también tiene que asombrarse Ante una realidad Que es verdadera Nosotros Los seres humanos Tenemos las dos condiciones De Jesús La humana Y la divina No las santa en su plenitud Porque todavía estamos vivos Y seguiremos pecando Y cometiendo errores Pero tenemos esas dos dimensiones Esas dos Normalidades Que podemos llamar De una forma u otra Una gracia de Dios Una bendición de Dios Ahora bien Estoy yo llevando a cabo Y a fin Último Estas dos condiciones humanas Y religiosas Y en este caso De santidad Está unida una de otra ¿Cuál está más fuerte O más débil? Tenemos que estudiarnos Y tomar en cuenta Que así como Jesús Que nos alcanzó a nosotros La perfección La santidad La salvación El cielo Podemos nosotros conseguir Desde acá de la tierra Llegar allá Que Dios te bendiga Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendito sea Dios Y en el nombre De la Santísima Trinidad Hoy quiero hablarte O más bien Seguirte hablando Recuerda que Ya en las semanas anteriores Hemos estado presentando Lo que es una serie de programas Con lo que tiene que ver La pedagogía de Jesús ¿Qué es eso Erick? Lo he dicho Y reiteradamente Ahora lo repito La manera y la forma En cómo Jesús enseñaba Pedagogía La manera de enseñar Una forma de enseñar Una estrategia Y Jesús buscaba Y rebuscaba Pero también observaba Veía a la gente del pueblo Veía a la gente del entorno Veía a la gente con quien vivía Comía Caminaba Se iba en embarcaciones Jesús era un hombre observador A mí no hay quien me lo discuta Eso Porque si él se daba cuenta De tantos detalles Que los evangelistas Han plasmado en la Biblia Es porque Jesús observaba Jesús miraba las necesidades Pero Vámonos más profundo Jesús miraba las necesidades Precisamente Profunda Del corazón De la vida Del ser humano Para mí es difícil Pensar que Jesús Se podía hacer ajeno A una necesidad Humana Y también espiritual De una persona En particular ¿Por qué? Porque él estaba atento Él estaba ahí Fíjate que en ocasiones A él no lo dejaban descansar No lo dejaban comer No lo dejaban dormir No lo dejaban orar Que era lo que más Los evangelistas Querían destacar De la vida pública Y privada de Jesús Pero en cuanto a la vida Privada de Jesús Era un hombre de oración Y todo lo que Yo entiendo Jesús hizo Lo hizo a través De lo que él Experimentaba En esa oración personal Que él hacía Entonces Jesús Empieza a ver un pueblo Necesitando a Dios Un pueblo que ha venido Precisamente Necesitando a Dios Recuerda que Fueron 40 años Que el pueblo de Israel Estuvo caminando 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 Después de 400 y tantos De años Estar esclavizado En el pueblo de Egipto En el país de Egipto Por los faraones Diferentes faraones Entonces este pueblo Es liberado Y Jesús sabe Toda esa historia Pues la sabemos nosotros Imagínate Entonces toda esa historia La trae Jesús Y viene con esta gente actual Que él ha encontrado Fíjate que llega un momento En que Jesús dice Hasta cuando tendré Que soportarlos O sea Tenía paciencia Y en algún momento Pues expresaba Que la gente Era demasiado cerrada Que no trataba de entender No terminaba de entender Y comprender Lo que Jesús quería comunicar Fíjate que Jesús comienza El evangelio de Marco diciendo Conviértanse Porque el reino de Dios Ha llegado a ustedes ¿Quién es el reino de Dios? Jesús ha venido En persona Traernos el reino de Dios Y su justicia El cielo ha bajado A través de Jesucristo Como decía la palabra santa De San Agustín Es que el pedazo de cielo En la persona de Jesús Ha venido a la tierra Entonces La gente no entendió a Jesús ¿Y por qué Jesús empezó A hacer milagros? Empezó a hablar con la gente Empezó a preguntarle a la gente A escuchar a la gente A convivir con la gente ¿Por qué? Porque la gente no entendió Eso de que el reino de Dios Había venido a la tierra ¿Y quién era el reino de Dios? ¿Y qué era ese reino de Dios? Jesucristo Entonces Jesucristo Yo terminaba ahorita La semana pasada Para que una secuencia De el programa Diciendo que Jesús Tenía también preguntas Hacía preguntas ¿Cómo eran las preguntas? Y ese es el tema Para esta semana Seguir en esta serie ¿Cómo eran las preguntas De Jesús? ¿Cuáles eran sus propósitos? Las preguntas que Jesús hizo Fueron en dos clases Estas fueron directas E indirectas Fueron hechas a varios niveles Buscando que los discípulos Alcanzaran un mayor Entendimiento de la fe Primer propósito Recuerda que son dos preguntas Que yo he hecho ¿Cuáles eran las preguntas De Jesús? ¿Y cuál era el propósito De esas preguntas? Primero Alcanzar un mayor Entendimiento de la fe Porque Jesús quería Que la gente creyera Pero creyera En el mismo Dios Del pueblo de Israel Pero de una forma Más cercana Que es lo que los fariseos No entienden Los maestros de la ley Los saduceos Todo ese conglomerado Religioso En torno a Jesús En el tiempo de Jesús No podía captar bien La enseñanza de Jesús Ni el propósito de Jesús Porque Jesús venía Con una predicación Diferente Una forma diferente Era que a Dios Había que tenerle Más confianza Tenerlo más cercano Fíjate todavía Yo encuentro en la iglesia Y no es que lo critico No, para nada Personas Incluyendo un sacerdote Que me llega a la mente Que le dice Usted A Dios Pero Para Jesús Esto es como Mantenerse todavía Un poquito Un poquito No voy a No sé si me van a entender Lo que trato de decir Pero no es para que crean Que yo estoy haciendo Una barrera Porque conozco un sacerdote Que le dice a usted En las oraciones En sus celebraciones eucarísticas Le dice Se dirige a Dios Como usted Y lo que yo estoy diciendo Es que Jesús quiere Como propósito Que yo me acerque a Dios Y aumente mi fe Y yo creyendo en Dios Radical Absolutamente Enteramente Entonces me hago un amigo Me dejo acompañar Me dejo Corregir ¿Eh? Me dejo Fascinar Por las cosas de Dios Segundo propósito Podríamos decir Jesús como buen pedagogo O sea Como buen profesor Como buen maestro No solo respondió A un nivel intelectual Él se midió En diferentes ocasiones Y por si se puede decir así Con los fariseos Los maestros de la ley Pero él También A la situación particular En la que se encontraba Se fue por lo intelectual Muy bien Pero cuando se encontraba Con el pueblo Era del pueblo Como el papa En su momento dijo Que hacía falta Que la iglesia oliera A oveja Esto es lo que Jesús hacía Jesús iba con la gente Y compartía Con la gente Fíjate como Jesús Estando en la mesa Comiendo En la casa De un funcionario Del gobierno En ese momento Inrumpe Aquella mujer Lava sus pies Lo besa Lo perfuma Y entonces El rico En su mente Dice Ya ustedes saben El pasaje Si este supiera Quien es La que le está La rechazaría Porque es una prostituta Pero Jesús Está con lo intelectual Con la gente Clase media O clase alta Y también Con la gente De abajo Que era precisamente Aquellos A los que él Quería dirigirse Porque quería Que ellos Tuvieran un encuentro Perfectísimo Con Dios A través de él Y que reconocieran En él Quien era Porque todavía El pueblo No acababa De entender Quien era Jesús La semana pasada Yo mencionaba Que Jesús nació En un pesebre Creció Jugó Compartió Con sus padres Y la gente No creyó en él Esto es difícil Jesús quiere enseñarle A un pueblo A través de él Quien es Dios Pero no va a ser Tan fácil Porque es rechazado Es rechazado Por los de arriba Por los del medio Y por los de abajo Entonces Segundo propósito Que a través de lo intelectual Y también lo secular Lo popular Lo cotidiano Lo de abajo Lo del medio Jesús Nos enseña a todo Y no hay excepción No la hay Ni la habrá Entonces El tercer propósito De Jesús En cuanto a sus preguntas No siempre era Con una respuesta Jesús a veces En ocasiones También Contestaba Con otra pregunta A veces A nosotros A nosotros Se nos pregunta algo Y también Hacemos lo mismo Nos responden Con otra pregunta En particular A mí eso Nunca me ha gustado mucho O sea Una gente que me dice ¿Te puedo preguntar algo? Y dice Llámame la otra pregunta Porque esa es la primera Y luego yo le digo ¿Te gustó? ¿Por qué me lo pregunta? Porque yo te estoy preguntando Que si te gustó O sea Tú dices ¿Sí o no? Cuando tú me dices Otra pregunta Entonces Yo me quedo como Venga acá Dime si o no Pero Jesús no Jesús utilizaba Hasta esa forma Para responder Tus preguntas Y esto lo vamos a traer Ahora Al presente Tú y yo Cuestionamos a Dios Sí La mayoría de nosotros Preguntamos Típicamente ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan Estas cosas? Entonces Dios muchas veces Te deja sentir Con otra pregunta El por qué Para llegar al para qué Porque hay un propósito Y un fin último Después de toda la tormenta Después de toda la tempestad Después de una noche oscura Tú has escuchado mucho Viene la calma La brisa tenue Viene el sol naciente Etcétera Etcétera Todo eso Acontecimiento Que te sucede a ti A mí Viene a nosotros De una forma Sabiéndola interpretar Provechosa O no Positiva O negativa Porque todo depende De la forma En que nosotros Veamos los acontecimientos Personales Vivido en nuestra vida También Jesús Provocó En los discípulos Que le hicieran Pregunta Que bonito ¿Eh? Y en su búsqueda De la verdad Jesús no tuvo temor Al cuestionamiento Podríamos decir Entonces Que Jesús le gustaba Que la gente Le preguntara Y aunque Jesús Daba una respuesta A veces muy arriba Muy celestial Llena de sabiduría Cuando él se daba cuenta Entonces explicaba Recuerda La parábola del sembrador El sembrador Salió a sembrar La semilla cayó En tierra buena En piedra Entre espinos Y en tierra mala La gente no entendió Pero no solo la gente Porque a quien Más Jesús Quería enseñar Era a sus apóstoles A los doce A los discípulos Cercanos a él Él quería que ellos Si entendieran Porque ellos Iban a ser luego La iglesia La que iba a anunciar A predicar Hasta la fecha actual Por eso es que la iglesia Es apostólica Sucesión apostólica Entonces Pedro Santiago Juan Judas Y Judas El Iscariote Dos Judas Uno que lo traicionó Y el otro que Permaneció fiel Hasta el final Estos hombres Tampoco entendieron Vaya sorpresa Porque lo expresa El evangelio Vaya sorpresa De Jesús Y Jesús Y es que ustedes Tampoco entendieron Entonces Jesús Se sienta con ellos Y le va a explicar Lo que significa La parábola Del sembrador Esta en particular Que me llega ahora A la mente Pero fueron muchas Las formas Y maneras Que Jesús utilizó Para explicarle A sus apóstoles Y voy a decir Para explicarte A ti Y a mí Por eso es que es necesario Tener un encuentro Personal Auténtico Abierto Con el Señor Jesús En nuestra vida Por eso es que es importante Invocar la presencia Del Espíritu Santo Es importante Orar Hablar con Dios Porque Él me va Haciendo descubrir Las cosas celestiales Las cosas divinas Las cosas del cielo Las terrenas seguirán Van a seguir Pero cuando yo me encuentro Con Dios Yo estoy viviendo En la tierra Con una visión Hacia Dios Con una visión Hacia el cielo Yo sigo teniendo Los pies en la tierra Con la mirada al cielo O sea Yo vivo aquí Muchas veces derrotado Tumbado Tirado en el suelo Es verdad Pero me sigo levantando Gracias a aquel Que me salvó Que me levanta Que me fortalece Recuerda que Pablo dice Porque cuando soy débil En Cristo Jesús Es que soy fuerte O sea Yo reconozco Erick Ramírez Reconoce Que es débil Humanamente Hasta espiritualmente Pero algo dentro de mí Una fuerza extraordinaria Que yo la he sentido Que usted la ha sentido La he experimentado Entonces me levanta Nos levanta Y es cuando viene Un resurgir en la fe Un resurgir en el amor Un resurgir en la esperanza Un resurgir en la caridad Un resurgir nuevo Es como El nuevo retoño de la vida Fíjate Un retoño que se va Nuevamente A salir de nuestra vida Vamos a sentir otra vez Ah Liberado Y es precisamente Todo esto Tan hermoso Fíjate Yo me voy a pasar Mucho tiempo más Hablando de esta manera Y de esta forma de Jesús Las estrategias de Jesús Las estrategias de Jesús Para llegarle a la gente Los propósitos de Jesús Al hacer preguntas Fueron muy variados Están desde los más sencillos Hasta los más complejos Entre ellos Enumeramos algunos Y voy a abordar Un minuto más Porque esas preguntas Que vamos a enumerar Las vamos a dejar Para la semana que viene La semana que viene Voy a ir haciendo Algunas preguntas Basadas en algunos Fragmentos de la Biblia Entonces vamos a ver Que Jesús preguntaba Que la gente respondía Cómo Jesús Escuchaba la respuesta Cómo volvía a preguntar Fíjate Todo esto es interesante Pero yo quiero que al final Nosotros vayamos Aumentando En esta relación con Jesús Y al final de la serie Entonces digamos He aprendido Esto Y Jesús A mí me ha enseñado De esta manera Lo que yo hace mucho Quería saber Que bonito ¿Verdad? Y voy a hacerlo Para Lo voy a resaltar Hágase el propósito En los programas que vienen Vamos a hacer las preguntas Que Jesús hizo En los evangelios Y la vamos a responder Cada uno se va a identificar Con ella Entonces después Usted hasta me puede escribir Y decir Mira Eric Esta pregunta fue la que Me llamó la atención Y yo hace mucho Quería la respuesta Y Jesús Me ha dado Esa respuesta Que yo andaba buscando ¿Le parece? Pues tome nota A partir de este programa Y el que viene Entonces Estos propósitos de Jesús ¿Cuál es el fin último Y el propósito final Del Señor Jesús? Recuerda que al principio Era que los discípulos Los discípulos crecieran En la fe Luego Que ellos contactaran A través de su vida real De su realidad De su práctica diaria Cómo Jesús estaba En sus vidas Y cómo podía Él obrar en sus vidas Y tercero entonces Decía yo Cómo Jesús Con una pregunta Contestaba con otra pregunta Entonces Esos cuestionamientos Esos propósitos de Jesús Son los que nos hacen A nosotros en estos tiempos Decir Jesús ¿Y a mí qué tú me quieres decir? Es una pregunta ¿A mí qué tú me quieres decir? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ser útil? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué manera yo puedo Cambiar esto o aquello? ¿Cómo puedo conseguir tal cosa? Habla con Jesús Cuestiona a Jesús Y tú vas a escuchar a Jesús Dándote las respuestas Que hace mucho tú querías escuchar Que hace mucho tú querías Que alguien te dijera Ora Mantente en oración Busca el momento Yo creo que en estos días Estamos teniendo más tiempo que nunca Pues busca el momento Cierra tus ojos Si quieres quédate quieto Tumbado ahí Donde tú estés En la silla En la mecedora En el banco En la cama Donde tú estés Quédate quieto Y cierra tus ojos Y pon tus manos Como tú quieras Pero si la pones así Con la palma hacia arriba Mejor todavía Y deja que el Espíritu Santo Te toque Que te alcance Te inunde Y que te haga descubrir Lo que todavía Tú no has podido entender Que te haga Que te revele el Espíritu Santo Lo que Dios quiere Quiere revelarte A tu corazón Ánimo Ten fe Confía Y acércate a Dios Que Él te está esperando Te sigue Amando como siempre Puedes seguir a Erick Ramírez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamírezRD Twitter Arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta A su página De facebook Punto com Slash ErickRamírez También suscríbete A su página web ErickRamírezRD Punto com Y canal de youtube Punto com Slash ErickRamírez Escríbele a su email ErickRamírezRD Arroba Gmail Punto com O whatsapp 809 299 8338 Nuestra familia está formada Por muchas razas Jóvenes y viejos Ricos y pobres Hombres y mujeres Pecadores y santos Nuestra familia se ha extendido A través del mundo Por siglos Con la gracia de Dios Comenzamos hospitales Establecimos orfanatos Y ayudamos a los pobres Somos la organización caritativa Más grande del mundo Educamos más niños Que cualquier otra institución Académica o religiosa Desarrollamos el método científico Y fundamos el sistema universitario Defendemos la dignidad De la vida humana El matrimonio Y la familia Ciudades llevan los nombres De nuestros venerados santos Que navegaron un camino sagrado Ante nosotros Guiados por el Espíritu Santo Compilamos la Biblia Somos transformados Por la Sagrada Escritura Y la tradición Que nos han guiado Por dos mil años Somos La Iglesia Católica Con más de un billón En nuestra familia Compartiendo los sacramentos Y la plenitud De la fe cristiana Por siglos Hemos rezado por ti Y por el mundo Cada vez que celebramos La Santa Misa Jesús mismo Sentó las bases De nuestra fe Cuando le dijo a Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Por más de dos mil años Los sucesores de Pedro Han guiado a la Iglesia Católica Con amor y verdad Y en este mundo Lleno de caos Problemas y dolor Es reconfortante Saber que algunas cosas Permanecen consistentes Verdaderas y fuertes Nuestra fe católica Y el amor eterno Que Dios tiene Por toda la creación Si has estado alejado De la Iglesia Católica Te invitamos A que nos visites nuevamente Visita CatólicosRegresen.org Hoy mismo Nuestra familia Es una en Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Somos católicos Bienvenido a casa Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato Del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor Paz, conversión y esperanza A través de conciertos Prédica Y oración de sanación Viva 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 Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo La iglesia es nuestra madre Y durante todo el año Nos ofrece diferentes Acontecimientos Fiestas Celebraciones En particular Por ejemplo El mes de septiembre Es el mes de la Biblia Y también aquí En el pueblo dominicano Es el mes Dedicado a la Virgen Bajo la vocación De las Mercedes Entonces yo traigo Esta semana En actualidad Un reportaje Acerca de La devoción Y el amor Que la gente Pues le tiene A la Santa Madre de Jesús Escuchemos a estos hermanos Y hermanas En hoy quiero hablarte Actualidad La Virgen María Es mi madre Eso lo aprendí No hace mucho tiempo Pero ella Yo digo que de alguna manera Es la gran maestra Y entiendo que Cuando nos buscamos a Jesús Nos Él entiende Que necesitamos un poquito De perfección O vamos a decir Un poquito de De doctrina Y de Algo que nos falta Y él nos entrega A su madre Para que ella Sea la que nos prepare Para llegar a él Yo soy consagrada Al corazón de María Y siempre quería Consagrarme Al corazón de Jesús Pero entendí en mi camino Pero entendí en mi camino Que tenía que ser preparada Por la Virgen María Para luego llegar Para llegar al sagrado corazón de Jesús Y realmente ha sido En nuestra vida Por eso tenemos que contar con ella Tenemos que alabarla La bendecida Tenemos que glorificarla Y darle gracias al Señor Por esa madre que nos dejó Para mí Y mi madre Y ha sido El modelo de humildad Para mí Y ella ha sido Para mí una madre Para acercarme más A su hijo Jesús Siempre Todos los días De mi vida Les rezo el rosario Cuando me voy a acotar Y siempre les rezo A mi madre A pesar de todos Mi mamá era evangélica Y yo agarraba el rosario Todos los días Y le decía Madre María Que sea tú Que le toque el corazón A mi madre Y ahora en día Mi madre católica Gracias a Jesús Y a ella La Virgen María Para mí es una madre Que donde quiera Que uno la invoca Pues ella Está ahí presente Y a mí misma De madrugada Me despertó Para allá Invitándome A venir a este encuentro Y la Virgen María Es poderosa La Virgen María Es nuestra madre Todo nuestro ser Sin la Virgen María No hay nada Que se haga bien En este mundo María para mí Es como una madre La amo muchísimo Para mí la Virgen María Es algo fundamental Algo muy especial Porque si amo a Cristo Que es su hijo Tengo que amar a su madre Porque no hay un hijo Sin madre Es la base fundamental Del cristiano María Porque siempre está con nosotros Como nunca Una madre Nunca Desampara a sus hijos La Virgen María La Virgen María Es nuestra madre Que Jesús nos la dio En Juan 19-25 Nos dijo Mira ve allá Tu madre Madre ve allá Tu hijo Y nosotros la escogimos Como nuestra madre Porque la madre Vela por todos sus hijos Y por eso nosotros Queremos a Jesús Y a nuestra madre Para mí la Virgen María Es mi madre Espiritual Porque sin ella Nada podemos hacer Porque ella es la que intercede Ante su hijo Jesús Por cada uno de nosotros María es nuestra amiga Inseparable en la tierra Porque Jesús No la dejó para eso La madre María Para mí Bueno Siempre la recordamos Como la madre de Dios Pero Lo primero que nosotros Como dominicanos Y católicos Y cristianos Debemos de saber Que nuestro corazón Jesús en la cruz Nos la entregó A todo el mundo Como nuestra madre Entonces por eso Donde quiera que está la Virgen Ahí está Fior Buscando De Dios A través de María Buscando de nuestro Señor Jesucristo Que es nuestro Salvador Nuestro rey Y Amando a Jesús Y también amando A la Virgen Porque el que no ama A la Virgen No es verdad Que ama a Jesús Porque sin madre No hay hijo Y sin hijo No hay madre Dios me lo bendiga La Virgen María Para mí es Madre de Jesús Y madre de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Salvador A ella le debemos La venida del Hijo de Dios A esta tierra Para salvarnos Y para redimirnos De la condenación eterna Hoy quiero hablarte Con Eric Ramírez Invocamos al Espíritu Santo Él viene a nuestra vida Él nos santifica Él provoca en nosotros Un deseo Incansable De buscar a Dios Es el Espíritu Santo El que tenemos que procurar Siempre Pedir Su asistencia Y su manifestación Porque esta presencia Porque esta presencia Es la que provoca En nosotros Que haya un constante Renovar De nuestro espíritu De nuestra alma De todo nuestro ser Acudo precisamente A esa bendita presencia Del Espíritu Santo Para ponernos en oración Y pedirle Pedirle Que sopla nuestra vida Que traiga nuevos aires Aires de paz De conversión De amor De reconciliación Aires de salud De libertad Y yo quiero orar por usted Hermanos y hermanas Ustedes atreven a orar por mí Mientras yo haga oración por usted Vamos a hacerlo juntos Si A través de estos medios Pero a través de estos medios Dios se vale Y Dios se va a su lugar Y viene aquí Si usted nos envía A mí a Efraín Esta bendición Y esta gracia Que nosotros también Necesitamos adquirir Amantísimo Padre Celestial Siempre bueno Y misericordioso Que te complace Y siempre escucha Las oraciones de tu pueblo Aquí estamos reunidos A través de esta plataforma De la voz de María Y otros medios de comunicación Sabemos que tú te mueves Por puro amor Y misericordia Y que sobre todo En el dulce nombre de Jesús Sana, libera, transforma Y toca a las vidas De aquellos que te invocamos Con amor Con humildad Con sencillez Te pido en este momento Que empiece a pasar Tus manos Sanadora y misericordiosa Sobre tantos de hermanos míos Hermanas mías Que donde quiera que se encuentren Enfermos Atribulados Cansados Agobiados En el nombre de Jesús Tú comienzas a sanarles A tocarles A bendecirles Y que comiencen a experimentar Que tú tienes poder Y que ese poder maravilloso En este momento Le dice a la enfermedad Vete de esa persona Vete de mi hijo De mi hija Dile padre Bendito Dios En el nombre de Jesús Comenzamos a declarar Nuestros cuerpos sanos De toda enfermedad Bendito Dios Hermanos y hermanas En este momento Yo te pido Ahí donde tú estás Cierra tus ojos Y si no quieres cerrar tus ojos Levanta tus manos Y si no quieres levantar tus manos Quédate donde está Y como está Pero lo importante Es que tú en tu corazón En este momento Y en tu mente Y si estás Si tú estás solo Sola Bendito Dios Haz lo que te estoy diciendo Bendito sea el Señor Y comienza en este instante A pedirle al Padre En el nombre de Jesús Que comience a sanarte Que comience a liberarte Porque yo sé Bendito Dios Que en este momento Algo grande Puede pasar en tu vida Y es que el bendito poder De Jesús Te puede tocar Te puede alcanzar Y grandes cosas Pueden suceder en tu vida Por eso yo le pido Al Señor Jesús Que comience a tocarte Bendito Dios Jesús comienza a tocar A tantos que están ahí Esperando Que tú les toques Que tú les sanes Que tú sanes Sus cuerpos Sus mentes Sus vidas Bendito Dios Que en este momento Señor Con el poder Y la sangre Derramada En la cruz Bendito Jesús Oh Santo eres Señor Se sientan liberados Se sientan sanados Transformados De alma, mente y espíritu Que aquellos que comenzaron A orar en este momento Que aquellos que comenzaron A llegar en este momento Que aquellos que comenzaron A levantarse en fe Experimenten una vez más Que tú tienes poder Y que ese poder maravilloso Le ha alcanzado su vida De tal manera Que puedan declararse Sano y liberado Para gloria y honra De tu nombre A ti que vives Y reina En la unidad Del Espíritu Santo Con el Padre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea Jesús Bendito sea Dios Bendito sea Cada uno de aquellos Que han experimentado Esta bendita oración En la presencia Del Espíritu Santo De Dios Hermano La oración tiene poder Clama a Dios En todo instante Y sobre todo Cuando creas Que no puedes Ahí precisamente Donde quiera Que te encuentres Levanta tus manos Y comienza a alabar Y a bendecir La presencia de Dios Que te va a inundar Y te va a tocar De esta manera Hemos entregado Una vez más Este espacio de hoy Quiero hablarte Desde acá La voz de María El canal que conduce A Cristo Y luego la retransmisión Para otros medios De comunicación Tu hermano en Cristo Erick Ramírez Y detrás de cámara Efraín Mora Le decimos Hasta la próxima semana Pero no olvide Con Jesús delante Y María detrás Que sea de nosotros Su santa y buena voluntad Hasta la próxima Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De hoy quiero hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada De Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-00212 2-8 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis A.I.E. Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega con Tom Tenemos natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peyote Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201